Dos indicadores importantes de la salud renal son el nivel de creatinina y la tasa de filtración glomerular, TFG. Los riñones filtran la creatinina, un producto de desecho que producen los músculos al realizar sus actividades diarias. La TFG, por otra parte, es una prueba que mide lo bien que tus riñones filtran la sangre. Cuando tu nivel de creatinina es demasiado alto o tu TFG baja, puede significar que tus riñones no funcionan correctamente. Los síntomas pueden incluir fatiga o hinchazón de tobillos o pies. También pueden ir acompañados de calambres musculares, náuseas o vómitos. Si no se trata, puede causar daños renales, infecciones o enfermedad renal crónica. Entendamos primero qué son la TFG y los niveles de creatinina y cómo pueden indicar problemas renales. Podrás entender mejor los consejos de este vídeo. Tus riñones eliminan la creatinina. La creatinina se elimina a través de la orina. Esto ayuda a mantener tu sangre equilibrada y limpia. Si tus riñones no funcionan bien, puede que no sean capaces de filtrar suficiente creatinina. El resultado es que el nivel de creatinina en tu sangre puede ser demasiado alto. Esto puede indicar que tu sistema renal no funciona correctamente. Los niveles de creatinina en sangre pueden aumentar por diversas razones. Entre ellas están la deshidratación y una ingesta elevada de proteínas, así como determinados medicamentos o enfermedades como la diabetes y la hipertensión. La TFG, por otra parte, es un análisis de sangre que mide la capacidad de tu riñón para filtrar la sangre. Se calcula teniendo en cuenta el nivel de creatinina sérica, tu edad, sexo y tamaño corporal. Estos factores permiten a los médicos hacerse una idea más precisa de la función renal. Una TFG más alta indica una mejor función renal. Por el contrario, una TFG más baja significa que tus riñones pueden no estar funcionando tan bien como te gustaría. Debes reducir la creatinina para mejorar la salud renal y aumentar la TFG. Continuemos y descubramos cómo puedes controlar tus indicadores utilizando métodos naturales. Empecemos. Número 1. Mantente hidratado. Mantenerse correctamente hidratado es uno de los métodos más fáciles y eficaces para controlar tu nivel de creatinina y mejorar tu TFG. Es importante que bebas suficiente agua para garantizar que tus riñones puedan filtrar la sangre con eficacia. La deshidratación hace que tus riñones trabajen, más para filtrar la sangre. Este esfuerzo adicional puede perjudicar la filtración de tus riñones y aumentar tu nivel de creatinina. Puedes diluir la concentración de creatinina de tu sangre bebiendo suficiente agua cada día. Esto facilitará a los riñones su eliminación. Para mantener tus riñones sanos y mantener niveles saludables de creatinina, bebe de 8 a 10 vasos de agua al día. La cantidad exacta variará en función de tus necesidades, nivel de actividad y estado de salud. Algunas personas pueden necesitar más agua, sobre todo si son muy activas, viven en un clima cálido o padecen ciertas afecciones médicas. Escucha a tu cuerpo y bebe agua si te sientes deshidratado. Puedes sentir sed, cansancio o mareo. Prueba a añadir una rodaja de limón o pepino al agua corriente. Esto la hará más apetecible y te ayudará a satisfacer tus necesidades diarias de agua. Número 2. Haz ajustes en la dieta. Puedes mejorar tu salud renal haciendo cambios en la dieta. El primero es reducir tu ingesta de proteínas. Las dietas ricas en proteínas pueden hacer que tu cuerpo produzca más creatinina, porque las proteínas se descomponen durante el metabolismo. Consumir menos proteínas significa producir menos creatinina. La carne roja en particular podría suponer un reto, ya que los músculos que contiene contienen creatina, que, al calentarse, produce creatinina. En un estudio de 2014, se confirmó que comer carne roja cocinada puede hacer que aumente el nivel de creatinina en el organismo. En última instancia, esto disminuirá la TFG. Reduce tu consumo de proteínas. Consume frutas, verduras y almidones para satisfacer tus necesidades energéticas diarias. En lugar de proteínas animales, elige proteínas vegetales como las alubias, las lentejas y el tofu. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas y minerales, que pueden ayudar a mantener la función renal. Número 3. Limita tu consumo de alcohol. El alcohol también puede afectar a tus riñones. El alcohol puede dañar los riñones y aumentar la tensión arterial. También aumenta el estrés en los riñones. Todos estos factores pueden afectar a la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y repercutir en su funcionamiento. Esto puede hacer que disminuya tu TFG y aumente el nivel de creatinina en tu organismo. Limita tu consumo de alcohol si quieres mejorar la salud de tus riñones. Número 4. Prueba el chitosan. El quitosano. Un complemento alimenticio natural elaborado a partir de él. Caparazón de crustáceos como las gambas y los cangrejos es cada vez más popular por sus numerosos beneficios para la salud. El quitosano es más conocido por ayudar a perder peso y a controlar el colesterol, pero recientemente ha ganado reconocimiento por su posible papel en la salud renal. En 2011, un notable estudio reveló los efectos positivos del quitosano para la función renal. Los investigadores descubrieron que quienes tomaban suplementos de quitosano eran capaces de controlar su nivel de creatinina y tenían una mejor función renal que quienes no lo hacían. Come alimentos que contengan quitosano para mejorar la TFG y reducir los niveles de creatinina. Entre ellos están los crustáceos, ciertas setas y otras fuentes alimentarias. También puedes tomar quitosano como suplemento, pero ten en cuenta que puede tener efectos secundarios como molestias estomacales, estreñimiento o gases. Por tanto, utilízalos solo si te lo recomienda tu médico. Número 5. Aumenta tu ingesta de fibra. La fibra es un nutriente importante para la digestión. Puede que no reduzca directamente los niveles de creatinina, pero sus otros beneficios, como el control de la tensión arterial y la diabetes, pueden mejorar la salud renal. Según un estudio de 2014, la fibra dietética ayudó a reducir los niveles de creatinina entre los pacientes con enfermedad renal crónica. Consume alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales. Número 6. Haz ejercicio regularmente. La actividad física regular puede ser una forma estupenda de mantener la salud renal y controlar tu nivel de creatinina. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, reduce la presión arterial y mejora la salud del corazón. Estos beneficios mejorarán directamente la función de tus riñones. Es crucial encontrar el equilibrio. Los entrenamientos intensos pueden provocar un aumento temporal de la creatinina debido a la degradación muscular. Evita sobreesforzarte y opta por actividades de intensidad moderada, como caminar, hacer yoga o nadar. Es fácil de hacer y puedes caminar en cualquier sitio. Caminar mejora tu salud cardiovascular, sin ser demasiado intenso. Nadar es una gran opción porque es suave para las articulaciones y además proporciona un entrenamiento de todo el cuerpo. Los ejercicios de respiración y estiramiento del yoga no solo fortalecen el cuerpo, sino que también ayudan a reducir el estrés. Esto es bueno para tu salud en general. Número 7. Controla tu tensión arterial y tus niveles de azúcar en sangre. La hipertensión y la diabetes, como ya hemos dicho, son dos importantes factores de riesgo de enfermedad renal. Para mantener una creatinina sana y una TFG elevada, es importante controlar estas afecciones. Haz cambios en tu estilo de vida, como seguir una dieta sana, hacer ejercicio con regularidad y utilizar técnicas de control del estrés para ayudar a controlar tu tensión arterial y tus niveles de azúcar. Toma los medicamentos que te haya recetado el médico. Controla regularmente tus niveles de azúcar y presión arterial. Puedes detectar los problemas a tiempo y tomar medidas inmediatas. Estos niveles pueden reducir el esfuerzo de tus riñones y ayudarles a filtrar la sangre con mayor eficacia. Número 8. Controla el estrés. El estrés crónico puede dañar tus riñones y tu salud en general. Las hormonas del estrés pueden dañar tus riñones si estás constantemente estresado. Las técnicas de control del estrés, como la meditación, la respiración profunda y la atención plena pueden ayudarte a reducir el estrés y proteger los riñones. Estas actividades pueden calmar tu cuerpo y tu mente, reduciendo tu estrés. También puedes controlar el estrés dedicándote a aficiones que te gusten, pasando tiempo al aire libre y manteniendo un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada. Conectar con la naturaleza y hacer cosas que te gustan puede mejorar tu salud mental y tu estado de ánimo. Y a su vez, ayudar a tus riñones a funcionar mejor. La gente suele ignorar la importancia del sueño para la salud renal. Los trastornos del sueño y la mala calidad del sueño se han asociado a un mayor riesgo de enfermedad renal. Intenta dormir entre 7 y 8 horas por noche para ayudar a tus riñones. Duerme 8 horas cada noche. Un patrón de sueño regular y una rutina relajante antes de acostarte pueden tener un impacto significativo en lo bien que duermes y en la salud de tus riñones. Gracias. Gracias por ver el video